...que te parece si presenta a nuestro invitado que tenemos hoy día Fernando Felguera, mucho gusto Buenas tardes ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Es una sorpresa tenerte por estos lados Y gracias por venir a visitarnos Nosotros sabemos que tú eres una persona muy ocupada Es lo menos que puedo hacer para visitar los buenos amigos y amigas Muchas gracias, muchas gracias Vamos a las preguntas Bueno, ¿qué nos trajo acá a esta tierra, Fernando? Dos cosas muy importantes para nuestra vida Hablo por mi esposa Venimos a conocer un nuevo nieto que tuvo mi hija Y en segundo lugar A ver la posibilidad de conseguir Los financistas para un nuevo canal de televisión en Chile Ya lo hemos conseguido, gracias a Dios Y pronto la quinta región, Valparaíso Tendrá el canal 45 de televisión en UHF Con 217 kilos de potencia al aire Con eso vamos a cubrir toda la quinta región Por supuesto que sí Y vamos a llegar a la República Argentina Las ciudades calculamos Los ingenieros San Juan, Mendoza, San Luis Como televisión local Cuénteme cuándo nació el canguro de oro El canguro de oro nació a la vida en el año 1978 Yo llegué al 77 con mi familia Invitado por mi hijo Fernando a Australia Y mientras venía en el avión pensaba en algo típico de Australia Y empecé, bueno, como gente de radio Empecé a fundir ideas en mi mente Y pregunté a las zapatas del avión Cuál era el animal, digamos, más típico Porque está el canguro y está también el oso koala y otros Por supuesto Pero el canguro fue la reseña para todo esto En fin, quedé con esa idea Acá llegamos y conocimos a la cantante australiana Mary Jane Bond Y también, por supuesto Hicimos todos los trámites correspondientes con mi hijo Fernando Y tuvimos suerte porque la canción que ella quería defender La hizo un autor australiano que se llama Graham Foster Y estaba Easy Old Hundred en ese tiempo En el casino municipal de Viña del Mar junto con Carlos Ansaldo Nos comunicamos con ellos por teléfono Y logramos que Mary Jane fuera y defendió la canción Ganando el tercer lugar en el festival de la canción de ese año De ese año, de ese año Y posteriormente, bueno, Penny Pavlaki también la enviamos Ha ido dos veces y ha ganado dos veces el tercer lugar Con una tremenda recepción en el público y en la gente del sur y latinoamericano Pero, bueno, Fernando, perdón que te interrumpa Volvamos al canguro de oro ¿Cuántas veces ha dado el canguro de oro aquí en Australia? Desde el año 78 hasta el 98, hasta el 91, perdón Casi en forma ininterrumpida Ya, ya Es decir, se ha hecho en distintos lugares Sí, tanto en el Marconi Club como también en el Canle Ball Se hicieron casi todas las entregas del canguro de oro Ahora este año ¿Dónde se hace este año? A ver, cuéntanos En el Club Uruguayo Ah, qué bien Porque la directiva del Club Uruguayo fue tan grande Yo no venía para eso a Australia Pero estando aquí hay un amigo que me insistió que hiciera otra vez el nuevo canguro de oro Y yo dije para entretenerme lo voy a hacer de nuevo porque a la gente, a la comunidad le gustó Y hay que seguirlo Entonces ahora para el sábado 21, el próximo sábado, no es el que viene El próximo sábado, sábado, 21 de marzo ¿En el Club Uruguayo? ¿En el Club Uruguayo? Sí ¿A las 7 de la tarde, 7 y media? A las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada ¿Qué te parece Jackie? ¿Tú vas bien seguido al Club Uruguayo? Yo te he visto por allá un par de veces Sí, sí, una cuanta vez Ah, qué bien ¿Cuántos premios son en total? Son 10 premios en total 6 se dan a artistas de nuestra comunidad Y 5 se va a dar a personajes de nuestra comunidad Qué bien, ¿eh? No voy a decir que engana porque eso es No, no podemos decir los nombres Porque si tú dices los nombres, entonces ahí se va a perder todo Claro Y desgraciadamente en todas estas cosas siempre hay artistas Que merecen ser, digamos, premiados Pero que no lo son porque vamos, digamos, poco a poco Entregando los premios Porque si los damos de una sola vez ¿A quién premiemos después? Exacto, exacto Fernando, te agradecemos mucho que nos hayas venido a ver Tú sabes cómo es televisión, es muy rápido Por supuesto, lógico No se olviden, el sábado 21 de marzo El sábado 21 de marzo del Club Uruguayo La fiesta del Canguro de Oro Una de las fiestas más importantes que se han hecho aquí en Australia Por mucha, mucha cantidad de años ¿Me dejas lo último decir? Sí, Fernando Que quiero saludar a la colonia chilena especialmente Porque yo soy chileno Pero es muy especial también a la colonia uruguaya Y a todas las colonias latinoamericanas residentes en Australia Porque siempre han brindado su apoyo a las cosas que hemos hecho En los diferentes escenarios Por supuesto que sí Eso es lo bueno que tiene la comunidad que aquí está unida Aunque sea para hacer fiestas, estamos unidos Así que, ¿qué les parece? Vámonos a un descansito Y volvemos enseguida con más festival Vámonos a un descansito